Hola, ¿qué tal mis queridos? I'm a Novers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, I'm a P3, yo soy Mari y el día de hoy, ay, ya tenía mucho que no nos veíamos, ¿verdad? Bueno, el día de hoy, pues, traigo resultados, así es, acerca de este primer mes, un poquito más del mes, porque ahorita como están en evaluaciones y todo eso, el, mi nutrólogo, pues, es maestro también, entonces, pues, ahorita está con esto de, de sus evaluaciones de las maestrías y todo eso, entonces no había tenido un poquito de tiempo, igual, nosotros andábamos para ahí y para acá, pero, pues, ya nos tocó ir nuevamente a revisión al médico para ver cuánto bajé de peso, si es que bajé, si no bajé, si aumente de peso, que la verdad yo creo que aumente. ¿Cómo me sentí este primer mes? La verdad me sentí bien, no, no pasé hambre. ¿Por qué me iba a los tacos cada que salíamos del gimnasio? ¿Por qué me la pasé comiendo helado? Y ponches pastas y refresco. Ay, ustedes, ustedes nada más ven, pero no saben. Pero yo no me voy a poner a darles explicaciones aquí, la verdad, porque yo ya no sé para explicarle a nadie. O sea, si lo quieres ver, si me quieres creer bien, si no, también, y si no, aunque no les guste, fuera. Ay, es que nunca cambias porque eres bien soberbia. Este primer mes, la verdad, sí, no la sufrí tanto. Al principio, obviamente, sí me costaba trabajo hacer los ejercicios. Muchos decían que el CrossFit no, que porque ese no me sirve, o que no puedo hacerlo porque por el mismo sobrepeso, etc. Obviamente, el coach de CrossFit me pone a mí ejercicios acordes a mí y cosas que puedo hacer. Eso, yo creo que fueron las primeras dos semanas. Ya después me dijo, no, ya hay que meterle más fuerza, hay que meterle más ejercicios. Tú puedes, y si no puedes, inténtalo y ya veremos, ¿no? Y así lo estuve haciendo. Hubo sí unos ejercicios que dije, no, ya me va a estallar la cabeza. Pero los logré, los hice, y ahí vamos. Igual con las rutinas en el gimnasio, porque yo voy, o iba, porque ahorita ya voy a cambiar de rutina. Lunes, miércoles y viernes vamos al CrossFit. Del CrossFit hacemos aproximadamente una hora, más o menos, de, sí, como de 30, 40 minutos. Después de ahí nos vamos al gimnasio a hacer la rutina con pesas, ya sea que nos toque tren superior o tren inferior, cual sea. Es que no voy al CrossFit como martes, jueves y sábado. Voy al gimnasio, hago más o menos de 45 a 50 minutos en la caminadora y después hago la rutina, ya sea de tren inferior o tren superior. Eso es todos los días. Ahora ya va a cambiar, ahora todos los días voy a ir al CrossFit. Ya no voy a hacer la caminadora porque le dije al coach que siento que necesito ya más. O sea, como que ya la caminadora me aburre, como que ya, o sea, sin problemas, te puedo hacer hasta una hora, se me pasa súper rapidísimo, no me canso, a mi paso, ¿no? Obviamente, sí, ya si le pones correr y así, pues obviamente todavía no lo puedo hacer, todavía no puedo correr. Pero sí te puedo hacer la rutina, pues, de CrossFit a mis medidas y a mis posibilidades, que ahorita, como les digo, ya le estoy, ya estoy haciendo o tratando de hacer lo que hace la mayoría de los que van allí. Eso hacíamos en el primer mes, obviamente, pues, respetando horarios de comida, respetando, este, la dieta, días que podía yo comer algo fuera de la dieta también. Inclusive cuando me agarraba, y ustedes lo vieron que yo se los dije en historias, cuando me agarraba a la hora de la comida en el mercado, fuera de la casa, o sea, buscaba algo para comer, que siempre, pues, eran tacos, pero obviamente sin tortilla o, este, con una sola tortilla. Y esta vez la dieta que me mandó, me mandó algo súper ultra mega delicioso. Obviamente es poquito y nada más es una, ¿verdad? Y es, chan, 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 Nutella. Así es, en un blog vamos a ir de compras de, para ver qué me pidieron en la dieta y algunas otras cosas, como por ejemplo, antes eras joven y ahora te emociona ir al pritches, porque necesito, ahora sí voy a ir al pritches, necesito unos nuevos toppers para, pues, ponerme la comida. Y pues, como les digo, estuve muy bien en lo del ejercicio, bajé de grasa, bajé de peso y aumenté masa muscular, y bajé de medidas. Ahora ya me cambiaron la rutina, como les digo, ya vamos a ir todos los días al crossfit y después hacer las pesas, igual ya sea de tren inferior o tren superior, y ya le aumentaron más ejercicios y le aumentamos más peso. Yo, a como iba haciendo las cosas, sentía que podía aumentar el peso, entonces le ponía más peso ya sea a la prensa, o cuando levantaba las extremidades, en fin. Todavía de levantar, así con los brazos, todavía me cuesta un poquito de trabajo, como que no tengo tanta fuerza a la hora de levantar. Cuando jalo, cuando hago como que el bíceps o el tren, así, ahí sí puedo jalar más peso, pero ahorita levantar todavía me cuesta un poquito de trabajo. Así que ya nos cambió la rutina. La dieta que me dio ahora, creo que está bastante bien. Me aumentó de algunas cositas y me disminuyó otras, porque pues tiene que haber un balance y un equilibrio, ¿no? Y pues bueno, para todos aquellos que decían que no iba a bajar nada, que en un mes no se me nota nada, pues obviamente no se me va a notar en un mes. ¿Por qué? Porque es un mes y además es mucha grasa la que tengo, ¿no? O sea, no voy a quedar en un mes como Shakira. Y de todas maneras, yo siento que, este, aunque yo baje de peso, puede que no se note mucho. ¿Por qué? Porque obviamente al tener un exceso de grasa, de masa también, pues obviamente vas reduciendo y hay veces que tiendes a, pues, colgarte la piel, que se empiece a colgar. Y obviamente yo he visto muchísimas personas que han estado muy, 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 muy pasadas de peso, adelgazan, se les cuelga la piel y ya están delgaditos, pero siguen pesando un poquito más, porque por esa grasa, por esa piel que se les cuelga. Y obviamente, pues, no se ven tan delgados por lo mismo. Tal vez me pueda pasar así, tal vez no, no sabemos. Para eso me está dando los ejercicios, para que no se me cuelgue tanto la piel, pero obviamente va a tener que ser, ¿no? Hay que estar preparado psicológicamente para eso. Pero yo sí he notado, por ejemplo, en la ropa interior que sí ya se me caen los calzones. Bueno, eso es cuando a mí a mi guapo se me ha desierto. Se me caen un poquito, pues, la ropa interior. Igual los pantalones ya les tuve que hacer como que otro hoyito para que cierre más el pantalón, otro ojal. Porque todavía cinturón no puedo usar porque no me queda. Y pues, chan, 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 chan. Bajamos aproximadamente un poco más de 5 kilos de peso. De grasa me parece que bajamos como 7 kilos. Aumentamos 2 en masa muscular. Bajamos también unos cuantos centímetros, pues, de cintura, de cadera y de cuello. Ahí vamos, poco a poco. Obviamente, en un mes no te iba a bajar como que todo, ¿no? Que iba a quedar como una varita de nardo. Pues, no, ¿verdad? Esto va paulatinamente. Y muchos dicen que a los 3 meses ya los vamos a dejar. O algunos dicen que ellos sí iban a ir al gimnasio de leño. Obviamente, esto es... Yo pagué por un plan de 3 meses. O sea, no significa que a los 3 meses ya lo voy a dejar y voy a volver a comer lo mismo y voy a dejar de hacer ejercicio. Obviamente, ¿no? Ya será por mi cuenta. O si yo quiero seguir con el nutriólogo pagando, ahora sí que la mensualidad, etc. Pues eso ya es de mí. Pero ahorita yo pagué por un plan de 3 meses, ¿no? Con el coach, con el nutriólogo, etc. Esos 3 meses veremos cuánto bajamos. Si yo decido volver a continuar con el coach o ya por mi cuenta o contra tu otro coach, en fin. Sí, no es mucho peso. No he bajado tanto. Pero yo me siento bien porque jamás en la vida había bajado, pues así, o me había puesto yo en plan para bajar de peso. Y bueno, ahora después de pesar 127, estamos pesando 121 y algo. Ahí vamos poquito a poquito. Como les digo, no es mucho, pero me siento bastante satisfecha. Lo he notado en algunas cosas. En algunos ejercicios que ya pueda hacerlos mejor. La verdad, me siento muy bien. Y voy a seguir con este proceso. Independientemente de todo lo que ustedes vean, de todo lo que ustedes critiquen, de todo lo que ustedes me digan. A mí me vale. Yo esto lo hago por mí, por salud. Obviamente se los comparto porque muchísimas veces, o muchos de ustedes quieren saberlo. Como les dije, yo no les iba a estar subiendo videos acerca de esto. Les subí unos cuantos. Después dejé de subir porque tengo que organizarme en los tiempos. También quiero hacer muchas cosas ahora ya en la casa, como muchas mejoras. Ya estamos para contratar gente para hacer mejoras también en la casa, que próximamente las verán. En fin, pues eso es. Si bajamos, bajamos un poquito más de 5 kilos. Estoy muy contenta. Y pues vamos a seguirle. Esperemos que para el próximo mes bajemos un poquito más, si se puede, los mismos 5 kilos. Le vamos a seguir echando muchas ganas. Y pues bueno, mis queridos Aime Lovers, eso es todo. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar apoyándome. A todos los que se unen y se me etiquetan en el reto P3. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo. La verdad, ustedes me apoyan también. Me motivan a seguir con esto. Y ustedes también. Si ustedes quieren salir en mi canal haciendo ejercicio, mándenme un videíto a negocios Aime P3 y pongan videíto para las rutinas o algo así. Yo los pondré en algún videíto también o mandándoles saluditos especiales. Y si ustedes también quieren que hagamos como una clase masiva de cardio o quieren que los invitemos a una clase de CrossFit para que ustedes vean, pues déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Pongan corazones verdes, porque el CrossFit está de color verde. Pongan corazones verdes si quieren que hagamos como una clase muestra de CrossFit para que ustedes vean. Obviamente sería aquí en esa huacoyo. Y pongan corazoncitos morados si quieren que hagamos una clase con el Coach P3. No sé, de cardio o algo así, en un parque o algo así más al aire libre para que vayan todos ustedes. Y vamos a organizarlos si ustedes quieren. Dejen corazoncitos ya sea verdes para el CrossFit y morados para una clase con el Coach P3. Y bueno mis queridos y no se me lo habers, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por haberme visto. Ya, bueno, más bien por habernos visto, porque por ahí ya salió la chiquis robándome cámara como siempre. Pero bueno. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirte si no lo has hecho. Únete al Reto P3 con el hashtag Reto P3. Hashtag meunoalretop3. Hashtag con todo menos con miedo. Y pues vamos pa'lante, vamos a darle con todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Y ya por último mis queridísimos Aymanoverers, quiero recomendarles el canal de Mia. Ella es una chica española que hace videos súper variados, pero últimamente se está enfocando a las recetas saludables, al ejercicio, tanto también como de salud y belleza. La verdad es una chica bastante agradable, me encantan sus videos. Y si a ti también te gustan, te paso a que los cheques, los veas todos. Si te gustan, les des like, te suscribas a su canal para que pueda llegar a más suscriptores. La verdad es una chica súper buena onda y sus videos me gustan muchísimo. Así que ya lo sabes, te invito a que te suscribas al canal de Mia, que te lo voy a dejar aquí en la descripción y al final del video para que tú pases, lo cheques y si te gusta, te suscribas. Y si lo haces, dile que vas de mi parte. Ahora sí me despido, eso ha sido todo y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. 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 Bye.